¿Me confirman? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ya con varios de ustedes, ayer estuvimos en taller. Para quienes quizás de pronto no recuerden, mi nombre es Aura Bendaño, hago parte del equipo de Bienestar Asuntos Estudiantiles, y hoy vamos a llevar a cabo un taller bastante importante para ustedes en este proceso formativo. Resulta y pasa que actualmente la universidad, y para temas de trabajos y no caer quizás de pronto en duros, malas prácticas educativas, denomino yo, vamos a tratar hoy el taller acerca de Estilo APA séptima edición, recordándoles como les compartí hace un momento, que este tema de Estilo APA hace parte de un conjunto como de, denominémoslo, lineamientos, para el tema de redacción de trabajos escritos específicamente. Especialmente para ustedes que están en este proceso formativo, el Estilo APA les va a permitir citar autores o tomar ideas de autores, pero con el debido proceso, por decirlo, denominarlo de alguna manera. Estilo APA nos permite citar de manera textual, narrativa, respetando obviamente las ideas de autores que ya escribieron acerca de algunos temas. Les permite a ustedes, pues, recopilar o compartir parte de esta información o basarse en esta información para poder llevar a cabo un ejercicio académico que no vaya a representar inconvenientes a largo plazo para ustedes. Y el día de hoy nos acompaña la señorita, quiero que me confirme por acá, por favor, ella es, de hecho, egresada de nuestro programa de psicología, ella es la señorita Laura Vanessa Espinosa, quien nos va a estar hoy asesorando en cuanto a todo lo que tiene que ver con el taller de Estilo APA. Aviso parroquial antes de iniciar, por favor, en el chat, deje el enlace de asistencia para que los que aún no se han registrado, por favor, realicen este registro, ya que es la manera que tenemos nosotros de evidenciar este taller con ustedes y, por supuesto, de poder compartir estas memorias. Entonces, Laurita, bienvenida. El público es todo tuyo y muchísimas gracias. Ah, discúlpame. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Veo manita arriba, señor. Sí, señora. Buenas noches, primero que todo, para ustedes y para los compañeros. Yo me registré hace un ratico para obtener el enlace para la reunión. ¿Es ese mismo formulario, es de asistencia o es otro enlace? No, Edwin, tranquilo. Es el mismo formulario y gracias por la aclaración. Si diligenciaron ya un formulario y les permitió acceder al link para acceder a esta reunión, no hay ningún problema, es el mismo formulario. Lo que pasa es que algunas personitas de pronto tienen o consiguen el enlace sin realizar este preregistro. Entonces, por eso compartimos nuevamente, solo para quienes no se hayan registrado. Vaya, muchas gracias. Gracias a ti, Edwin. Ahora sí, le doy paso a Laurita. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Y lo que pudo conocer, todo lo que pudo participar, profesional y personal, que es lo más importante. Porque es un lugar donde vamos a recorrer mucho tiempo, donde vamos a estar bastante tiempo, vamos a conocer diferentes personas. Entonces, siempre es sacarle el mejor provecho a todos. Entonces, súper bienvenidos. Como les decía Aura, las normas APA, pues, tienen un objetivo principal y es que nosotros, como estudiantes, como otros profesionales, y ya cuando estemos siendo profesionales, podamos, ante nuestros trabajos, utilizar recursos, información, de lo que ya nos dijeron otras personas, lo que otras personas hablaron del tema. Entonces, más que todo, es para nosotros aprender, a tener esa capacidad, capacidad y habilidad de escribir esos textos académicos, pues, con toda la rigurosidad que debe tener un texto académico. En este caso, me refiero a partir de un estilo que sea común. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Me confirma si se está escuchando entrecortado? Sí, señora. Un poco, Laurita, sí, señora. Un poquito entrecortado. Pensé que era mi señal. Me pierde mucho la voz. ¿Me escuchan? Voy a tratar de hacer la velocidad y me voy a entrar. Hola, ¿me escuchan mejor de acá? Hola, Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tocaría que le pusieras mute al computador para que no se generara el retorno. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, señora. De mi parte mejoró ya el sonido. Sí, creo que un compañero tiene activo el micrófono. Tiene activo el micrófono, por eso estamos escuchando dos personas. Entonces, por favor, la persona que tiene el micrófono, muchísimas gracias. Entonces, qué pena la interrupción. Muchas gracias por entenderlo. Ya esperemos que, pues, por el celular se escuche mucho mejor. Entonces, lo que les decía inicialmente, pues, acá les estoy compartiendo. Las normas APA, pues, es lo que nos permite a nosotros, como profesionales, pues, manejar nuestros textos académicos con toda un orden, con toda una rigurosidad del caso. Y en esto nos referimos que, a partir de un estilo común que todos trabajemos, se puedan desarrollar buen escrito, dando a entender lo que nosotros queremos hacer, hablando del tema que queremos hacer, sin incurrir al play. Y, pues, pues, bueno, hablando de todo esto, la norma APA, pues, quiero contarles que esto surge a partir de un conjunto de reglas que se han diseñado diferentes profesionales, como antropólogos, psicólogos, investigadores, sociólogos, entre muchos más profesionales, que dan como, con la asociación, pues, un diferente postulado de qué deben hacer, cómo se deben hacer, cómo pueden manejar el mismo idioma, por decirlo de esa manera, cuando se van a realizar los trabajos. Esto ha venido avanzando con el tiempo. Entonces, empezamos con, pues, la primera versión, la primera edición, la segunda, la tercera, y así, en este momento, ya estamos en la séptima edición de las normas APA. A raíz de las diferentes ediciones que se han tenido, pues, van cambiando diferentes cositas, van viendo qué pueden mejorar, qué pueden cambiar, dónde pueden poner diferente información, con el fin de que cada cosa que nosotros, digamos, o hagamos en nuestro escrito, pues, sea respetando lo que otras personas ya dijeron anteriormente. Entonces, nosotros, en la universidad, pues, debemos manejar las normas APA. O sea, es como las normas de las que se fijen todos los trabajos, sean trabajos pequeños, sean trabajos más importantes, todos se deben manejar estas normas APA. Y para eso, la universidad nos da una herramienta que es muy buena, que es esta guía práctica que yo les voy a presentar el día de hoy. ustedes pueden acceder a ella desde la biblioteca y de una forma mucho más fácil que es simplemente en Google poner normas APA séptima edición uniminuto. En la primera que nos aparece, ahí ustedes pueden ingresar y van a ver este PDF que yo les estoy mostrando el día de hoy. Entonces, este se compone de tres temas que vamos a hablar. El primero es cómo, pues, debe estar la portada de este trabajo, cómo vamos a manejar la letra y demás. En segunda vamos a hablar de lo que son las citaciones y en tercera vamos a hablar de las referencias. Entonces, pues, quiero empezar. Entonces, en primer lugar, pues, queremos hablar sobre eso, lo que es, pues, a qué nos lleva a nosotros a... Laurita, Laurita, discúlpame, por lo menos a mí particularmente se me quedó en la hoja de portada de estilo APA y que quisiera validar si es solo mi persona o si todos ya ven dónde vas tú o si ya pasaste la diapositiva, perdón. Yo también estoy viendo solamente séptimo estilo APA edición, la primera. Igualmente. No se ve más nada. Igualmente, señora. Disculpen. Ya lo puse de nuevo. Me confirman. No, todavía no. O, Laurita, si gustas, te ayudo compartiendo mi pantalla y te voy ayudando a compartir la presentación si quieres. Ay, sí. Qué pena, de verdad. No sé, me está bastante molesto por estos lados. Ay, no te preocupes. Ya accedí. Me confirman, chicos, por favor, que están viendo mi pantalla. No, señora, no sale la imagen. No, señora. No, señora. No, señora. Sí, ya sale la imagen. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Laurita, me confirmas, estás viendo mi presentación y porfa, me confirmas el momento en el que deba dar cambio a la diapositiva. Gracias. Claro que sí, sí, señora. Sí, ya la estoy viendo la presentación. Por favor, podemos avanzar. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿por qué se lleva la universidad a utilizar este estilo de citas y referencias? Entonces, vamos a hablar de tres temas muy importantes. El primero es el derecho de autor, que ya es de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el conjunto de las normas que protegen a los autores y creadores de sus creaciones, valga la redundancia, literarias o artísticas. Entonces, podemos hablar de que el derecho de autor no es algo solamente para los trabajos. No sé si ustedes han escuchado que en las canciones también se puede cometer, que en la escultura, en películas, en programas informativos, en pintura, es algo que en todo lo que se hace otra persona se debe respetar porque si no se puede incurrir en una demanda y pues eso ya son gastos económicos que se podrían tener en ese caso. También hablamos del plagio, que sabemos que es tomar y cogear escritos, imágenes o obras de otros autores, como si fueran nuestra creación propia, es decir, no estaríamos teniendo en cuenta lo que otra persona hizo, no vamos a poder diferenciar lo que esa persona hizo o citarlo. Y también está el autoplay. En muchas ocasiones pues se considera o se comete el error de que porque nosotros hicimos este trabajo anteriormente en un semestre pasado y para otra materia no debemos referenciarlo. Como no, son mis propias palabras, entonces no veo necesidad de decirlo, pero no, estamos mal. Sí debemos referenciarlo. Lo que nosotros hemos dicho en otro escrito debemos, nosotros, referenciarlo con nuestro propio nombre con el fin de que pues no vayamos a incurrir en el autoplayo. Listo, me ayudas con la siguiente. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se debe presentar un documento? Entonces, hablábamos del formato como tal de este documento. Entonces, en fuentes anteriormente, en los las ediciones diferentes se manejaban solamente un tipo de letra, que era Arial 12. En este caso, ya nos permiten manejar diferentes tipos de letra. Esto va a ser para documentos electrónicos y documentos escritos. Físicos, o sea, los que se van a imprimir, otros que solamente son para enviar. Entonces, podemos basarnos en lo que vayamos a hacer para escoger el tipo de letras. En lo personal, pues, ustedes pueden escoger la que quieran, la que les parezca más, la que les guste más, la que les parezca que se vea mucho mejor. Entre esas podemos encontrar Calibri 11 puntos, Areal 11 puntos, Lucía Sanz por 10 puntos, esto para los que son escritos electrónicos, y ya cuando se van a imprimir, pues, serían Timbers y Roman en 12 puntos o Georgia en 11 puntos. Importante, todo el trabajo debe manejar la misma letra y en el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque, pues, en ocasiones se ven una página con una letra más grande que la otra o algún parazo, entonces, siempre debe ser la misma letra con el mismo tamaño de letra. El texto debe siempre ser alineado a la izquierda, ya no es necesario justificar. El interlineado debe ser doble, sin espacio entre los párrafos. En sangría, se debe usar la sangría en la primera línea en todos los párrafos y esta será del 1.27 centímetros. No se debe utilizar la barria espaciadora para crear la sangría. Entonces, en los márgenes, pues, es del 2.54 centímetros en todos los lados de hoja, a la izquierda, a la derecha, superior e inferior. como una recomendación, si no sabemos cómo poner una sangría, si no sabemos cómo podemos manejar interlineado, si no podemos saber cómo poner las márgenes, ya en este momento contamos con la plataforma de internet, con YouTube, donde nos dan una buena capacitación de cómo lo podemos hacer, que realmente va a ser muy sencillo y con el tiempo, pues, ya nos vamos adaptando y vamos aprendiendo, pues, nosotros mucho mejor. ¿Cómo debemos hacer la portada? Entonces, la portada siempre debe tener una información. Esta información, pues, debe ser tal cual en el orden en que lo vemos. Entonces, iniciamos el número de página. Desde la portada iniciamos numerando las páginas. Todas las páginas que nosotros realicemos deben tener el numerito. Desde la portada hasta las conclusiones, hasta lo último que nosotros hacemos. Debemos hablar sobre el título, el autor, el programa y el nombre de la universidad, el ENRC y el nombre del curso, el profesor y la fecha. En la fecha ustedes pueden decidir si desean poner la fecha exacta, es decir, día, mes y año, si solo desean poner el mes y el año o solo poner el año, ya ustedes deciden cómo lo desean manejar. Siempre debe ir centrado. En la portada debe ir centrada. Y asimismo, pues, cuando se va a empezar a realizar el trabajo, vamos a manejar diferentes títulos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora me ayudas, por favor. Ingrid, contestando a tu pregunta, NRC es el código que tiene cada materia. Es decir, si tú vas a ver cátedra, minuto de dios, un ejemplo, ella tiene un ERC que ya pues tú lo vas a ver cuando empieces a matricular, lo vas a ver desde las aulas virtuales, ya vas a saber cuál es tu NRC. Siempre lo vas a tener acceso cada vez que tú ingreses a las aulas y escojas esa materia, ya antes del nombre siempre va a estar el NRC. Listo. Entonces, pues les estaba comentando. Los títulos pues dependen de lo que nosotros queramos hablar. Siempre va a haber un título principal que va a ser del nivel número uno y ya los diferentes subtítulos van a empezar a bajar el tipo de nivel. Entonces, ¿por qué van en niveles? Porque pues nosotros si queremos hablar de un tema específico, un ejemplo, lo que yo les decía inicialmente, nuestro tema principal es la norma SAP, pero vamos a hablar de tres cosas. Entonces, estos serían los subtítulos y entre eso, la primera, la primer tema que estamos hablando es el formato de texto. El segundo es cómo se hace la portada. Eso ya sería un título en tercer nivel y así pues cada uno debe manejar una diferente como para diferenciar. Pues en primer lugar, el título principal siempre va a ir centrado con una neta negrita y el texto siguiente empieza con un nuevo párrafo. Si ya nosotras de ahí sacamos los subtítulos, entonces vamos a empezar con el título alineado a la izquierda, debe ser en negrita y comienza con un nuevo párrafo. Si de ese subtítulo que teníamos vamos a sacar otro subtítulo para hablar de otro tema, ya sería un nivel 3 y este pues va a ser alineado a la izquierda, la letra negrita y en cursiva. Así también, si de ese que teníamos vamos a sacar otro subtítulo, pues va a ser un título consangriado en la primera línea, la letra negrita terminado con un punto y ese texto comienza en la misma línea, es decir, no va a haber ningún espacio entre el texto con el título. Y ya cuando llegamos a un quinto nivel va a ser la sanguía en la primera línea, la letra negrita e incursiva y terminado con un punto. Esto es para saber qué tema es del mismo título, del mismo subtítulo y cuáles ya varían de diferente título que manejamos. Entonces eso, pues como les decía, en la medida que ustedes lo vayan realizando, va a ser pues mucho más fácil comprender. Ahora me ayudas con la siguiente. Muchas gracias. Entonces las tablas también las debemos referenciar. Entonces esta, pues tener, qué pena, estaba leyendo acá. Si ya en un momentico que terminemos la presentación, nos volvemos a compartir. En las tablas, pues la primero, el número va a ser, de la tabla va a ser en negrita, que lo podemos ver aquí, no sé si yo les pongo más, acá. Tabla número uno, ese va a ser en negrita. El título se ubica dejando el número de la tabla, de cada tabla un título breve, pero descriptivo, como una pequeña, como resumen de lo que queremos hablar exactamente. En el cuerpo de la tabla se debe usar un espacio simple y uno y medio o un doble espacio. para separarlo, siempre va a ser alineado hacia la izquierda con la información de las columnas, pero se debe centrar los encabezados dentro de la tabla. Estamos hablando de información, de ejemplo, siempre va a ir centrado. Las notas debajo de la tabla se encuentran necesarios para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse, solo desde el título o el cuerpo de la tabla. Entonces acá nos ponen un ejemplo. Entonces en primer lugar vemos el número de la tabla, que esta debe decir en negrita, el título de la tabla en cursiva, contenido de la tabla, la nota de la tabla y descripción. Y aquí pues ya nos dan un ejemplo para que nosotros podamos guiarnos en el momento. La siguiente, por favor, ahora. También vamos a referenciar lo que son las figuras. Esto tiene muy parecido a lo que ya vimos en las tablas. Debe ir lo mismo, el número de la figura en negrita, el título de figura en cursiva, contenido de la figura y la nota de la figura, la descripción o la referencia de lo que vamos a hablar. Pasamos a la siguiente, por favor. En las normas APA se utilizan mucho las abreviaturas porque pues vamos a especificar de dónde sacamos tal información. Entonces vemos algunos ejemplos como capítulo, pues la abreviatura sería CAP, edición, edición revisada, editor, traductor, fecha, que es ese punto F, páginas, volumen, número, parte, suplemento, párrafo. Y esto, vemos acá que es algo que vamos a utilizar mucho ya a medida que avancemos les voy a seguir mostrando en qué momentos que serían más en la referencia vamos a utilizar estas abreviaturas. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, un segundo tema que es cómo citar. Entonces, en esto de cómo citar pues vamos a hablar de cómo traemos la información del texto, cómo ingresamos esa información y la insertamos en nuestro texto. Cómo se va nosotros a formalmente vamos a copiar lo que otra persona dijo, lo de cómo vamos a extraer la parte de otro texto sin generar pues ese plagio y pues teniendo como todas las bases que nos da la norma Z entonces podemos seguir en la siguiente por favor. ¿Qué queremos hablar en la citación? Vamos a responder tres preguntas. ¿Quién? En esto hacemos referencia al autor que lo dijo ¿Cuándo? Esto quiere decir en el año en que lo dijo y en dónde en qué página en qué libro en dónde nosotros vamos a encontrar esa información que se dice. Entonces hay algunas excepciones que se van a ir utilizando a medida de que la necesitemos por lo menos si nosotros no sabemos cuál es el año muchos documentos no tienen el año entonces vamos a ponerle ese punto F que es la abreviatura de sin fecha y cuando no hay una página se usa el número del párrafo o si es una obra audiovisual pues vamos a también a poner el minuto Se deben citar sólo los trabajos que se hayan leído o ideas que se hayan incorporado en su escritura No podemos nosotros citar cosas que nosotros nunca hemos visto solamente porque lo vimos en otro lado porque creemos que es así No, nosotros todo lo que nosotros vayamos a citar es porque nosotros lo hayamos leído Vamos a leer las fuentes primarias cuando sea posible y utilizar las citas sobre las citas con moderación Las citas sobre las citas es decir nosotros estamos leyendo un libro de Freud digamos y Freud en ese libro cita a Kant un ejemplo Entonces en ese caso debemos en primer lugar buscar el archivo principal que sería en el ejemplo el de Kant pero si no lo conseguimos si no pues ya podemos empezar a citarlo y eso se debe aclarar que es una cita sobre las citas ya lo veremos a continuación reconocer reconocer que una cita es la elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado que se incluye en los párrafos del documento que se está elaborando que nosotros estamos haciendo también es muy bueno evitar la infracitación que en ese caso es no citar es citar muy poco ¿por qué? porque pues se entiende que muchas cosas o quisieramos hablar de un tema específico no la información no va a salir específicamente de nosotros si vamos a guiarnos por otras personas entonces pues evitar como no citar tanto y tampoco pues llegar a citar demasiado pues que llegamos a sobrecitación y pues realmente va a ser como algo redundante como algo aburrido como sin poca información porque vamos a citar lo mismo y pues vamos a tener la posibilidad de citar autores comparativos y personales ahora me ayuda con la siguiente por favor en esto de las citas hay dos tipos de citas una que es cita narrativa y la cita entre paréntesis entonces podemos hacerlo como una cita que nosotros tomemos textual es decir tal cual lo que dice Piedra de los fragmentos del autor o puede ser parafrasear es decir como una síntesis cuando ya estamos hablando de temas muy largos que queremos citar pues podemos resumirlo o parafrasearlo entonces estas cualquiera las dos las vamos a encontrar entre las citas narrativas que en este caso es nosotros incorporar ese autor en el texto de la oración y en ese caso vamos a poner el nombre del autor y entre paréntesis solamente el año este caso se utiliza más que todo cuando el autor es muy reconocido cuando nosotros queremos darle mucha importancia a lo que dijo tal autor Vargas Sánchez es decir no va a ir entre paréntesis solamente el año y la página que lo corresponde va a ir entre paréntesis y la cita entre paréntesis es cuando el nombre del autor y el año va a ir entre paréntesis entonces una de las diferencias es que en primer lugar en las citas narrativas cuando iniciamos sin paréntesis vamos a iniciar o sea lo primero que vamos a decir nosotros es el nombre del autor es decir Vargas Sánchez 2009 dijo que los días nublados un ejemplo en cambio la cita entre paréntesis nosotros vamos a iniciar con el texto es decir los días nublados así como lo dice y a lo último Vargas Sánchez coma 2009 en este ejemplo entonces digamos que pueden utilizar cualquiera las dos o pueden utilizar una sola ya ustedes deciden cómo lo manejan pues en mi caso a mí me gusta mucho intercalar si ya utilicé una que fuera narrativa pues vamos a hacer una entre paréntesis lo como ustedes lo quieren manejar está bien pero pues siempre se recomienda o algunos docentes solicitan que sean narrativas para darle mucha importancia a lo que es el autor me colaboras con la siguiente por favor y así mismo podemos encontrar en las que son menos de 40 palabras o son más de 40 palabras entonces si son menos de 40 palabras lo vemos acá sencillo pues como les decía en la cita textual va a ir primero pues el nombre sin paréntesis y como lo vimos el 2007 afirma que entre paréntesis vamos a poner perdón entre comillas vamos a poner el texto que estamos nosotros citando como lo vemos de esta manera y en la cita textual de menos de 40 palabras vamos a por esta razón coma poner entre paréntesis entre comillas igual perdón la misma la frase que utilicemos finalizamos la comilla y abrimos paréntesis para hablar del texto esto puede generar confusión pero si ya cuando lo empecemos a hacer pues no va a resultar siendo tan complicado esa es la máxima recomendación que les puedo dar la siguiente por favor me veo que están una pregunta ¿me podrías comentar cuál estudio? vi que estaban dando una pregunta pero bueno vamos a seguir en cuanto hola buenas noches perdón tenés cuenta hablando con el micrófono bloqueado es que estaba revisando las presentaciones porque tenía una duda sobre los títulos que estaban mencionando ahí ustedes mencionaban que habían cinco niveles de títulos pero la tabla de contenido hasta qué nivel se incluye todos todos los cinco niveles sí señor perfectamente gracias con mucho gusto entonces sigamos señora qué pena qué pena buenas noches para todos es que en lo que tú decías de más o menos de 40 palabras comprendí no sé si estoy errada en casi que las que menos de 30 palabras es como una cita para freada narrativa y más de 40 palabras es como una cita entre paréntesis lo vi así o estoy equivocada no en cuanto las citas las que son menos de 40 palabras es porque en este momento estamos hablando solamente de las citas textuales o sea es decir todavía no vamos a hablar sobre parafaseadas la textual es donde nosotros tomamos tal cual lo que el autor dijo y lo copiamos en nuestro trabajo entonces ahí nosotros lo podemos manejar o textual como lo hacíamos les ponía el ejemplo de que iba primero el nombre del autor y luego el año y ya y si o también lo pueden manejar en lo que es entre paréntesis que primero iba lo que dijo el autor y luego los datos del autor y ya parafraseada pues ya en un momentico les voy a explicar pero Auri si quieres me ayudas con la anterior diapositiva por favor ya cuando hablamos de una cita textual con más de 40 palabras ya la forma en la que se va a citar es diferente es lo mismo o sea en este momento estamos hablando de lo que se copia y pega tal cual de lo que dijo el autor pero esa es la forma en que nosotros vamos a decir que lo dijo tal autor entonces cuando hablamos ya en una más de 40 palabras ya no va a ir en la misma párrafo que nosotros estamos hablando ya debe ir en un párrafo diferente y ya debe ir centrado como tal debe ir perdón no va a tener comillas porque supera más de 40 palabras entonces y es la misma se funciona de la misma manera lo que es la narrativa va a ir pues primero el nombre del autor el año dos puntos y se va a hacer la citación finaliza con la página y en la cita textual de más de 40 palabras pues nosotros vamos a terminar la idea que teníamos de lo que nosotros estábamos hablando no va a haber un punto ni una coma ni dos puntos sino ahí mismo damos a la siguiente en siguiente párrafo va a comenzar con la celda del 1.27 en todo el párrafo sin comillas pues vamos a hablar lo que dijo el autor podemos seguir en la siguiente diapositiva ya cuando nosotros lo vamos a hacer para saciado en este caso cuando el texto que estamos hablando es muy extenso y nosotros queremos resumir sintetizar la información de la que se habló lo que es más significativo y pues evitar esos detalles que a veces no son tan importantes en lo que nosotros vamos a hablar podemos manejarlo de las dos maneras sea entre paréntesis o sea narrativa y lo vemos el ejemplo lo mismo lo que cambia en ese caso pues que no va a ir entre comillas porque no vamos a hablar de un texto tal cual copiando y pegando y tampoco va a tener una página o un párrafo exacto en el que se dijo porque pues no lo tiene o sea no es como de algo donde se sacó la información sino puede ser inclusive hasta un solo capítulo de tal trabajo que nosotros estamos viendo o tal libro que estamos leyendo entonces acá notan el ejemplo en la cita parafaseada narrativa y en la cita parafaseada entre paréntesis podemos avanzar por favor lo que les hablaba ahorita de que en ocasiones cuando nosotros no encontramos el archivo en el cual nosotros estamos citando que lo vimos en otro autor cuando nosotros no lo podemos leer sea porque no se encuentra en el idioma que nosotros lo entendamos porque nosotros no nos tenemos un espacio la idea es que tengamos el tiempo pero ya cuando realmente no tengamos el tiempo para leer la cita original podemos citar sobre cita entonces acá nos dan un ejemplo entonces Rasmus y Jakes en 1991 como se citó en Calvo 2006 para por 3 entonces siempre va a ir de donde sacamos la cita sobre la cita es decir lo que se citó inicialmente debe ir la frase como se citó en y ahí si ponemos la información del libro o el texto o el documento donde nosotros encontramos esa información si nosotros no encontramos el año de donde se encontró esa información no pasa nada simplemente la omiten no se debe ir ese punto ese que significa sin fecha sino simplemente se omite la siguiente por favor ahora por favor la siguiente ahí está bien ahorita perdón no en la siguiente pues yo estoy en citas de la cita citas de comunicaciones personales muchas gracias cuando no se puede nosotros por alguna razón no podemos recuperar la cita original donde se sacó tal información podemos hablar de correos electrónicos mensajes de texto chas en línea mensajes directos entrevistas personales conversaciones telefónicas discursos en vivo conferencias memorias cartas mensajes podemos utilizar lo que son las citas de comunicación personal entonces pues a tener en cuenta es que se debe utilizar solo cuando no se recupera la fuente es decir cuando no encontramos tal trabajo o tal taller podemos utilizar de esta manera cuando sea recuperar un archivo pues se va a utilizar como normalmente se debe realizar que no se debe utilizar una comunicación personal para citas e información de participantes que se hayan entrevistado solamente de el participante como tal de quien entrevistó y estas pues tienen la característica de que no va a ir en las referencias y pues así se va a ver más o menos pues el ejemplo que debe ir primero pues la inicial y el apellido del comunicador y proporciona una fecha que sea lo más exacta posible y utilizando un texto narrativo o entre paréntesis como lo vimos anteriormente pues acá nos dan el ejemplo y las citas de recorso de aula o la de intranet pues cuando la audiencia tiene acceso a una plataforma que sea un curso de estudio una aula virtual una empresa de intranet estas fuentes pueden ser citadas pues ya que va a ser un acceso que podrían tener todos los recursos podríamos esto bueno aclarando pues lo más importante siempre es que pues ustedes pueden eso es citarlo así tal cual como lo ven pero pues no lo vamos a ver en las referencias es lo que vamos a ver a continuación me ayudas con la siguiente por favor esta tablita es muy importante esta nos permite a nosotros como citar al autor es decir porque pues a veces encontramos libros trabajos talleres y demás que no solamente tienen un autor sino que llegan a tener dos tres o más entonces pues tenemos que saber cómo hacerlo entonces acá nos dan el ejemplo de un autor como les decía se puede manejar entre paréntesis o una cita narrativa cuando es un autor ponemos los dos apellidos del autor o solo una cuando son dos autores pues podemos utilizar Vargas y pues en ejemplo Vargas y con de separación y González coma y el año y cuando sea pues entre paréntesis lo vemos de esa manera cuando son tres o más autores como lo vemos aquí vamos a poner el el nombre del primer autor y vamos a separarlo por et al estas son las abreviaturas de otros et al coma perdón es al punto para terminar la abreviatura coma y el año cuando es un autor corporativo sin abreviatura como en este caso alcaldía de Bogotá lo referenciamos lo citamos perdón tal cual así como lo vemos y ya cuando es un autor comparativo con una abreviatura en la primera cita se va a utilizar el nombre completo o sea por lo menos en este caso instituto colombiano del bienestar familiar entre corchete pues vamos a poner la abreviatura cerramos el corchete coma el año y cerramos paréntesis esto pues dependiendo cómo lo hacemos sea entre paréntesis o sea cita narrativa y ya cuando vamos a citar otra vez ese mismo documento o esa misma autor solamente vamos a poner la abreviatura que en este caso pues ICBF 2020 solamente vamos a utilizar el completo para la primera ocasión y ya en las siguientes en ese mismo trabajo claro podemos utilizar las abreviaturas siguiente por favor entonces cómo referenciar qué hacemos en las referencias es tomar lo que nosotros ya hicimos o sea lo que nosotros citamos lo vamos a referenciar es decir dónde la persona puede comprobar que nosotros lo que citamos es decir el autor que hablamos en la página que hablamos el año en que hablamos en el libro que dejemos está esa información y esto nos sirve como una guía si vamos a hacer más trabajo sobre ese mismo tema entonces eso también como recomendación ya cuando empecemos a hacer los trabajos es que si nosotros queremos hablar de un tema podemos encontrar información en la referencia de ese tema o sea ya encontramos un trabajo que bueno nos parece muy bueno que si nos sirve para referenciar podemos encontrar en esa misma referencia de este trabajo ideas o otros trabajos que también nos sirven para complementar me ayudas con la siguiente ahora por favor acá vamos a responder cuatro preguntas de lo que nosotros ya citamos quién es la responsable de ese trabajo estamos hablando del autor cuándo se publicó ese trabajo la fecha cómo se llama ese trabajo sería el título y dónde nosotros podemos recuperar ese trabajo la fuente el link en qué libro lo encontramos y demás entonces algo pues